¡Sale un grito de júbilo! Bueno, yo voy a empezar I am going to begin con una historia with a story que me gusta bastante that I like a lot y es de un joven y es de un jovencito de 16 años y este jovencito no le tenían aprecio sus familiares didn't really appreciate him that much his family cuenta la historia de que este jovencito que no le ponían atención a sus familiares o sea, lo tenían como de menos estaba en el campo trabajando en el campo y sus familiares su padre no le dijo que ese día iba a haber algo especial que la unción de Dios iba a llegar a esta casa porque ellos no le tenían lo tenían de menos sucede que cuando llegó el hombre de Dios el profeta de Dios a ungir la casa y él llega preparado Dios le dice no está la persona que yo quiero ungir y tuvo el papá que mandar a buscar a ese niño y cuando llega el niño él es el que es el beneficiado y recibe la unción para él ser rey de una nación muy importante él era solo un joven un jovencito y cuenta la historia que en un momento en esa nación se levanta un gigante se levantan sus enemigos para hacerle la guerra a esa nación y el joven con buena intención llega al lugar de la batalla donde está para llevarle alimento a sus hermanos y con la buena intención pero sus hermanos pensaban mal de él y lo que hacen es que reclaman y le dicen ¿qué tú haces aquí? si estamos en una batalla y tú no tienes que estar aquí y cuenta la historia que él dice yo no estoy haciendo nada malo pero cuando él se entera de que en su país todos tenían temor de enfrentarse a ese gigante como él estaba tan confiado de quién él era y quién estaba con él él dijo déjenmelo a mí y él se enfrentó al gigante y cuenta la historia que él se enfrentó al gigante pero fue porque él tenía fe de que Dios estaba con él y que iba a pelear a su favor cuenta la historia que él tumbó al gigante y le cortó la cabeza dale un aplauso a Jehová Nisi y quiero decirte que esto es lo que él está haciendo contigo y conmigo lo que hicimos ahorita es algo que en lo espiritual es grande tu fe es grande en lo espiritual aunque aquí en la tierra se burle aunque aquí en la tierra te menosprecien por tu fe en Cristo por tu fe en el Dios que tú le sirves eso no te debe de importar ¿sabe por qué? porque tu fe es grande no importa lo que digan allá afuera lo que importa es lo que tú piensas porque lo espiritual es más poderoso si quizá ahorita te hubieran abierto los ojos espirituales tú podías ver demonios aquí adentro huyendo por causa de tu oración es cierto debemos de abrir nuestros ojos y entender que lo espiritual existía primero que lo físico lo espiritual existía primero hasta que tu propio cuerpo incluso la Biblia nos dice a nosotros que antes de la creación ya tú y yo estábamos ya en el corazón de Dios para estar aquí en la tierra cuando Él la fuera formando cuando Él la forma o sea que estoy hablando parafraseando verdad no es que está así exactamente pero si la Biblia nos dice nos enseña que ya tú y yo estábamos antes de la creación y teníamos herencia tenemos herencia predestinada antes de la creación Efesios capítulo 1 apúntenlo para que no digan que yo estoy hablando otra cosa Efesios capítulo 1 en adelante entonces yo quiero que tú te vayas hoy con tu corazón entendiendo que lo espiritual es real y que si te permite Dios abrir los ojos espirituales tú puedes ver cómo los demonios pueden moverse pero cómo pueden huir salir corriendo por causa de tu simple oración porque tú crees porque tú crees amén dale un aplauso al Señor y eso fue lo que pasó con este niño o este joven que él creyó al Dios que él le servía y él venció pero fue porque Dios fue el que obró en ese día en esa batalla y hoy yo quiero compartir contigo esta enseñanza que se titula los tres enemigos que provocan tu estancamiento cuánto trajeron libreta para anotar o sus celulares los tres enemigos que provocan tu estancamiento y vamos a leer en Juan capítulo 10 versículo 10 y dice así el propósito de Satanás o el propósito del enemigo en inglés es así el propósito del enemigo y ahí dice el ladrón el propósito del enemigo vuelvo y le digo escuchen bien el propósito del enemigo es de robar matar y destruir pero Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia amén dáselo más fuerte give it stronger for God hallelujah hallelujah gloria a Dios glory to God lo quiere leer en inglés yes the thief comes only to steal and kill and destroy I have come so that they may have life and have it to the full hallelujah y quiero con esto decirte los tres enemigos el primer enemigo es Satanás escríbela ahí Satanás el enemigo vino a matar a robar y a destruir él quiere matar tus sueños robar tu propósito y destruir tu vida de qué forma él quiere matar tus sueños cuando él viene y provoca en tu mente te habla a tu mente y te dice que no se va a poder que es imposible y tú con ese deseo de poder lograr algo con esos sueños pero escucha esa voz de Satanás él quiere matar tus sueños quiere robar tu propósito él entiende que tú y yo fuimos creados con un propósito pero muchos pero muchos de nosotros no entendemos eso no abrazamos esa palabra tú y yo hemos sido creados con un propósito y el propósito de Dios en nuestra vida o sea es importante es bien importante tú no eres tú no eres cualquier cosa tú fuiste creado para algo mejor tú puedes más no permita que el enemigo te robe ¿verdad? tu propósito tu propósito y tú dirás ¿cómo puede robarse en el propósito? a él matar tus sueños y tú creer que no puedes no vas a poder seguir hacia adelante caminando en tu propósito y él vino a destruir tu vida porque muchos de nosotros cuando no entendemos cuál es nuestro propósito o cuando creemos que estamos de más en este mundo queremos dejar de existir queremos quitarnos la vida ¿cuántas personas en este tiempo suicidándose haciéndose mal en la vida con su cuerpo ¿cómo puede destruirse nuestra vida? cuando nosotros estamos sin el propósito y cuando creemos que no tenemos valor ¿cuánto de nosotros empieza a hacer las cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo como usar alcohol pasarme de la línea usando marihuana droga y otras cosas más vender mi cuerpo porque creo que no valgo y que eso me puede llenar pero eso no nos va a llenar el único que nos puede llenar es Jesús que vino a traer vida y vida en abundancia tu segundo enemigo tú mismo tú sabes cuánta persona ha venido a mí yo he tratado como de meterle en mi mente yo se lo estaba diciendo a dos personas a la semana tratando de dándole consejo quisiera meter mi mente como en la mente de la otra persona cuánto de nosotros hemos dejado de caminar en nuestro propósito y de lograr cosas porque nosotros mismos creemos que no servimos que no somos capaces yo te lo digo por mí misma porque a pesar de que fui al PCC estudié inglés tomé la decisión de buscar clientes en español porque me sentía más cómoda y sucedió que poco a poco lo que fui aprendiendo muchas cosas se me olvidaron y he podido ver que a pesar de que entiendo el inglés y puedo hablar establecer una conversación quizá para cosas grandes creía que no podía porque creía que se iban a burlar de mí pero ¿sabes qué? que tomé la decisión ahora y quiero que tú camines con esa decisión de que no me importa lo que digan de mí lo que importa es que aunque yo hable mal el inglés y otras personas quizás se burlaron yo voy a seguir hacia adelante hablando con el poco inglés que sé y me voy a lanzar a conquistar lo que el Señor dijo que me iba a entregar y yo quiero que tú también empieces a caminar con ese pensamiento amén amén hay muchos de ustedes así como estaba yo pensando que el inglés tal vez tú no ibas a poder lograr pero hay muchas cosas que tú puedes lograr con el poquito que tú sepas y es porque Jesús te pone en gracia porque muchas veces cuando Él te pone en gracia tú has dejado de conquistar eso porque tú mismo has sido tu enemigo con tus pensamientos diciendo que tú no puedes pero hoy yo quiero decirte de parte de Dios que tú sí puedes tú sí puedes amén dáselo más fuerte al Señor tercer enemigo las personas que te rodean quizá cuando estabas pequeño en el transcurso de tu crecimiento o quizá en este tiempo pueden haber personas a tu alrededor que de alguna manera u otra te han dicho que tú no puedes que tú no sabes que tú nunca has hecho nada que tú no sabes nada y quizá con pensamientos y con esas palabras cuando tú vienes con un sueño pensando que tú puedes con ese sueño pero la otra persona te ha hecho down diciéndote tú no lo vas a lograr todo lo que tú empiezas tú no lo terminas y quizá puedes tener la razón porque recuerda que uno de tus enemigos eres tú mismo y voy a dejarlo ahí lo de tú mismo para explicarte un poquito más luego pero ahora quiero que pongas atención lo de a tu alrededor ¿quién a tu alrededor? podría quizá decirte o burlarse y yo sé que aquí hay muchos que son padres hijos y parejas y aquí no estamos para que ustedes estén tal vez apoyando tú me hablas o tú has hecho eso no sino que hoy vamos a salir de este lugar que ustedes cada uno se van a empujar cada uno de ustedes van a empezar a empujarse como padre a hijo de hijo a padre como parejas ¿amén? quiero decirte que si en algún momento tú tuviste sueños y esos sueños fueron aplastados hoy es el día de que tú empieces a caminar en tus sueños ¿amén? dáselo más fuerte al Señor dáselo más fuerte es para Él la gloria es para Él sé que muchas veces hay personas que lo hacen inconscientemente pero otras personas lo hacen inconscientemente y hoy estamos aquí todos los que lo hacen inconsciente y los que lo hacen a propósito y vamos a cambiar ¿amén? vamos a caminar con el propósito de Dios con lo que Dios quiere vamos a ser humildes ¿cuántos son humildes? ¿amén? yo no quiero que ninguna pareja se vaya enojado ¿verdad? yo no quiero que nadie se vaya enojado sino que hoy es el tiempo de tú conquistar el corazón de Dios porque es la forma de conquistar el corazón de Dios siendo bondadoso con el otro siendo bondadoso con tu pareja con tu padre con tu madre con tus hijos porque podremos lograr muchas cosas pero si seguimos con esta actitud y este carácter contristamos al Espíritu Santo y podré caminar con mis dones porque los dones son irrevocables pero no estoy caminando con el Espíritu Santo cuidado con eso tenemos que caminar conforme al corazón conforme al corazón y yo quiero que hoy tú y yo salgamos de este lugar transformados amén transformados por el Espíritu Santo amén dáselo a Dios ese aplauso al Todopoderoso ¿por qué te dije que quería dejar lo de tú mismo para más luego? ¿por qué quiero que quiera dejar el Yourself Powerful líder? quiero que ahora empieces a pensar y yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento todos cierren sus ojos y empiezas a pensar en este momento ¿por qué tú mismo eres tu peor enemigo? recuerda que hablábamos de que el enemigo venía y nos hablaba él puede venir a hablar entonces ¿cómo yo puedo ser enemiga de mí misma? cuando empiezo a escuchar a Satanás y a creerlo ¿por qué te estoy diciendo que cierre tus ojitos? porque ahora vamos a identificar ¿qué fue lo que provocó ese estancamiento en ese sueño en esa meta con tu propósito y tú vas a empezar ahora a analizar si el enemigo viene y se conecta a tus oídos y empieza a hablarte que tú no puedes que tú no tienes valor que tú no sirves para nada y tú empiezas a creerlo tú eres tu propio enemigo porque ahí es que debes de actuar diciendo yo no recibo eso yo no soy lo que él dice yo soy lo que la palabra de Dios me dice que soy creación perfecta que soy creación a imagen de él que tengo un padre que me ama que tengo a un hijo perdón a un hermano porque el hijo que es Jesucristo vino a dar su vida por nosotros tienes un hermano a mí no me gusta decirle hermano a Jesús pero la Biblia nos enseña que él es hermano pero a mí me gusta decirle que él es mi salvador y entonces imagínate tú ahora él en la cruz derramando su sangre por ti eso quiere decir que estamos valiosos porque nadie más lo iba a hacer para qué él lo iba a hacer para qué él iba a derramar su sangre para qué él iba a dar su vida si yo no valgo si Satanás me dice que yo no valgo entonces ojo con esto entonces yo soy valioso tú eres valioso amén así que si viene una persona a tu alrededor y te habla y te dice que tú no sabes hacer nada que tú no sirves que tú no vale la pena y tú recibes eso también lo estás recibiendo tú eres tu propio enemigo eres más enemigo que esos dos enemigos y recuerda esto Satanás ya está vencido así que no puede escucharlo a él más yo quiero que en este momento tú analices y empieces a pensar ¿dónde está ese bloqueo? ¿está ese bloqueo desde que yo era niño pequeño? ¿está ese bloqueo cuando traté de emprender algo y no se dio bien y ahora quiero volverlo a emprender y no puedo? empieza en este momento porque yo quiero que tú identifiques qué es lo que está impidiendo que tú puedas caminar en tu propósito pero caminar progresivamente creyendo en que Jesús tú todo lo puedes la Biblia dice que en Cristo todo es posible pero él te necesita a ti que tú empieces a romper con ese bloqueo y que ya no te hagas más daño ahora yo quiero que abra tus ojos si tú identificaste cuál es ese bloqueo y que en este momento podamos ver cómo podemos salir de ese estancamiento si tú no identificas tú no vas a poder salir de ese estancamiento ya lo identificaron lo escribieron quiero que lo escribas pero no como para tenerlo de trofeo sino porque tú vas a interceder por eso yo quiero que tú lo escribas para que tú puedas trabajar en eso amén lo tienen ya amén ahora yo quiero darte y con esto terminamos tres puntos o tres pasos a seguir ¿verdad? en realidad ya hicimos uno el primero es identificar de esos tres ¿cuál de esos te está afectando a tu vida? tienes que identificarlo ¿verdad? ya lo hicimos y el segundo es elegir a Jesús como tu refugio y confidente nosotros podemos lograr muchas cosas yo he podido ver muchas personas alineradas y que han llegado en grande pero no tienen a Jesús y la realidad es que necesitamos a Jesús porque sin salvación ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero y su vida se pierde pero cuando tenemos a Jesús es algo bueno primero estamos salvos y segundo Él siempre va a susurrarte a los oídos Él siempre va a estar ahí Su Santo Espíritu te va a estar guiando el Espíritu de Dios habla recuerda que el Espíritu de Dios es una persona Él habla Él te abraza aquí ha habido personas que han testificado como han podido sentir ese abrazo Él te revela y incluso te revela muchas veces antes para que tú no cometas errores y para que si ese sueño no es de Él tú no lo hagas que esa meta la dejes a un lado porque no es de Él por eso es que es necesario que tú y yo tengamos a Jesús ¿cuánto han recibido a Jesús como su Salvador? yo quiero que levanten la mano todo lo que han recibido a Jesús como su Salvador y si alguno de ustedes no ha recibido a Jesús como su Salvador hoy quiero decirte que Él está con los brazos abiertos esperándote a ti y Él te va a ayudar Él te va a ayudar porque Él vino a traer vida y vida en abundancia ¿Amén? Aleluya y el tercer paso es diseña una solución ¿cuál es la mejor forma para salir de ese estancamiento? tú necesitas diseñar esa solución para tú poder salir hacia adelante podemos ver que de la historia que te estaba hablando ahorita de que este joven la tenía las tres este joven sabía quién él era en Cristo sabía que aunque él era pequeño él no veía como gigante él veía a su Dios que era el gran yo soy como gigante y segundo él tenía Dios en su corazón amaba a Dios y tercero él buscó la solución para acabar con este gigante cuánto de ustedes quieren hoy acabar con ese gigante que bloquea tu vida este gigante que te tiene estancado hoy es tu día amén hoy es tu día y yo te invito a que recibas a Jesús como tu Salvador y si te has apartado de que tú hoy afirme tus pasos con él porque con él todo es posible podemos ver y con esto quiero que se pongan de pies vamos a ponernos de pies y yo quiero que el grupo de adoración si puede canten la última canción podemos ver que así como tú y yo estamos pasando por procesos difíciles Jesús también pasó por pruebas y dice la palabra de Dios en Lucas 4 que cuando Jesús estaba en ayuno el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás y podemos ver que Satanás al instante lo que en la primera tentación era robarle su identidad y él le dijo si tú eres hijo de Dios convierte esas piedras en pan Jesús podía hacerlo porque era 100% Dios y 100% hombre pero no era el tiempo para él y él entendía que Satanás estaba provocando a ver si tú eres hijo de Dios y a veces ahí es que viene que cuando el enemigo no provoca con el orgullo o con la identidad si él hubiera sido orgulloso y dice yo te voy a mostrar que sí que yo soy hijo de Dios conmigo no te metas yo soy el hijo de Dios y convertiría las piedras en pan pero Jesús le contestó con la palabra de Dios podemos también ver que Satanás lo tentó para que adorara a Satanás que le iba a prometer todo le iba a dar todos los reinos que le habían entregado a Satanás pero Satanás cuando vino con eso a provocarlo ¿qué dijo Satanás? a ver Satanás dijo ¿qué dijo él? a ver ¿no te recuerdas? mira el enemigo vino a decirle came to say adórame worshiping y yo te voy a entregar todo eso and I'm going to give you everything y usted misma también ha dicho a ti yo no te voy a adorar cuántas veces el enemigo te ha dicho a ti madrugada te buscaré a la noche ese es el tiempo Dios de avivamiento sé que algo nuevo tú vas a hacer te buscaré de madrugada te buscaré a la noche ese es el tiempo Dios de avivamiento sé que algo nuevo tú vas a hacer te buscaré te buscaré de madrugada te buscaré a la noche ese es el tiempo Dios de avivamiento sé que algo nuevo tú vas a hacer te buscaré de madrugada te buscaré a la noche ese es el tiempo Dios de avivamiento sataná viene y dice adorame worship me adorame worship me yo te voy a dar I will give you yo voy a permitir que esa familia venga a ti sataná viene y dice the devil comes inside search me take take this take take this and you will see how that sickness will leave sataná viene y dice and the devil comes inside come 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 to the witch come to the witch worship me and you're gonna see how that's gonna that situation of this matrimonio that situation with your kids so the devil comes inside come light up a candle and I'm gonna resolve the problem of your children I'm gonna solve the problem in your marriage come and worship me that's what the devil comes inside because he said to Jesus himself he offered Jesus and he said come and worship me and you know what Jesus said I'm not gonna worship you only God am I going to worship you how many of us are gonna worship you how many of us are gonna pray with the sin how many of us are gonna pray it's a lie of the enemy if any of you have sins resguardos you have to throw that garbage out and we have to begin to worship the big I am you were created to worship the Lord so now we're gonna say like Jesus did ah 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 I'm only my God am I going to worship and I want you to rise and you're feeding forward to those people that you're calling out for a situation and today it's in the name of Jesus we're gonna call out so that those chains may be broken and that situation may be broken and that the angels of the Lord descend and they begin to work in your favor the word of God says that when Jesus when he was done being tempted the devil had to flee and the angels came to serve him I don't know how much they want in this evening that the angels come to serve you how much they want in this evening that the Spirit of God begin to work in a special way that in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus I want you to put you in the name of Jesus 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 Por esa necesidad Clamando por esa situación Oh Padre tú has dicho Que las puertas de los cielos Se iban a abrir A nuestro favor Y yo te presiento Cada persona Que está aquí Y clamamos Para que tu mano Santa Se abriendo esas puertas Para que tu mano Santa Que tu mano Se ha tocando ese corazón Espíritu de Dios Mira ese corazón Oh de hierro Que seas tú Poniendo ese corazón de carne Que todo malentendido Que se haya levantado En contra de la familia En contra de los padres Against the parents En contra de las parejas En contra de los hijos Against the children Clamamos en este momento Para que tu gloria Se manifieste Establece tu orden En ese corazón Oh Señor Oh Señor Trae arrepentimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Oh en el nombre de Jesús Vamos a entrar ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Que vuelva a la inclinidad Que vuelva a la inclinidad Que vuelva a la inclinidad En el nombre de Jesús Clamo Santo Dios, clamo Padre amado por ti Obra de una forma especial en cada vida Señor, quebranta con toda maldición generacional Quebranta con todo lo que no es tuyo Trae libertad, trae libertad, trae libertad Tú eres el que defiende, tú eres el que defiende Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Clamamos a ti, que gran yo soy Ahora, 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 ahora Espíritu Santo En el nombre de Jesús, Señor, tu orden, tu orden, tu orden Todo lo que no es tuyo, Señor, se va, se va, se va En el nombre de Jesús, se va por completo, Señor Clamamos por liberación, ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu orden, Padre Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú eres el que establece tu orden Tú eres el que establece tu orden, Señor, que seas tú Ahora, 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 en todo su ser En todo su ser, en todo su ser, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, más, 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 más Más, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahora, se rompen las cadenas Hay libertad, hay libertad, hay libertad Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús El orden de Dios Oh Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ahora, 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 ahora Espíritu Santo Tú pones tu orden Señor tú eres el que hace la obra Tú eres el que hace la obra Espíritu de Dios Declaro cielos abiertos a su favor Declaro tu orden divino Señor Atamos ahora Todo espíritu contrario En el nombre de Jesús Atamos todo espíritu de depresión Espíritu de depresión Te vas fuera Ahora, ahora, ahora Fuera, fuera Sin transferencia Atado en el nombre de Jesús Todo espíritu de suicidio Te ato Fuera, fuera 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 en el nombre de Jesús Ahora te vas Suicidio atado Sin transferencia Te arrojo a los lugares secos Te seca ahora Salta el cuerpo En el nombre de Jesús Todo espíritu de insomnio Te ato En el nombre de Jesús Fuera Fuera Ahora Fuera 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 en el nombre de Jesús Sin transferencia Sin transferencia La suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Todo espíritu Contrario Contrario El Espíritu Santo Fuera 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 Depresión Ansiedad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda ansiedad Ahora se quebranta Se quebranta Now En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tengan paz Tengan paz Jesús En el nombre de Jesús Seguimos sellando En lo espiritual Sanidad Liberación Cielos abiertos A tu favor Ahora, en el nombre de Jesús Tengan paz Jesús está aquí Él es el que hace la obra Ten paz Tengan paz Yo declaro la cobertura de Dios Sobre ustedes Oh, se van fortalecidos Se van fortalecidos Se van fortalecidos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Paz 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 En el nombre de Jesús Paz Reciba 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 Recibe parte de Dios Recibe parte de Dios Paz Paz en el nombre de Jesús declaramos que van a dormir bien que van a dormir bien declaramos la sangre de Cristo sobre ustedes en el nombre de Jesús 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 te cubre te purifica te limpias de todo pecado en el nombre de Jesús hay una persona con problemas en el corazón el Señor está sanando ese corazón toda taquicardia todo problema en el corazón se va ahora en el nombre de Jesús ahora declaramos el orden de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos sanidad 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 Órganos nuevos, Señor Guarda su corazón Que empiece a pompear bien Se va ahora Todo ataque del corazón Que quiera venir a tu vida Todo espíritu de enfermedad De ataque en el corazón Ahora queda cancelado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder de su sangre Declaramos sanidad Ahora, Señor Sana, Espíritu Santo Sana, sana, sana Heal, Heal Espíritu de Dios Holy Spirit of the Lord I heal, I seal your healing If there's anxiety I pray That he can understand That you have control Ahora, ahora, ahora Ahí está, ahí está, ahí está Más, más Espíritu Santo More and more More and more More and now More and now We count it out With no cancer In the name of Jesus Now, no cancer Cae al piso Todo plan satánico En el nombre de Jesús Todo plan de diablo Lo reprendemos Lo declaramos inoperante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Con tu corazón Con tu corazón Dispuesto a creerle Que cuando tú salgas allá afuera Y te vayan a ofrecer algo Que no le agrada a Dios No permitan No permitan Que Satanás se robe Tu bendición Porque afuera Te van a estar esperando Oferta de Satanás Y le vamos a decir no We're going to say no Porque yo quiero ver Mi familia Mi familia Yo quiero ver Mi vida Y mis bendiciones Y mi propósito Y mi purpose Hecho realidad En mi vida Amén 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 Todo lo que están aquí al frente Y lo que habían pasado Cierra tus ojos Close your eyes Y yo quiero que todos Se pongan de acuerdo conmigo I want everyone To get in accordance with me Espíritu de Dios Holy Spirit of the Lord Tú eres que hace la honra You're the one That does the work Eres maravilloso Poderoso You are wonderful You're powerful Gracias por tu amor Thank you for your love Por tu cobertura Thank you for your covering Yo te pido, Señor mío And I ask you, Lord My God Que todos los que recibieron Sanidad Sea sellado esa sanidad That that healing may be sealed En el nombre de Jesús In the name of Jesus Y que allá afuera No se lo puedas robar Satanás That no one can rob it from them Con dudas Con dudas En el nombre de Jesús Rob it without Y te pido, Señor And I ask you, Lord Que cada persona That every person Que recibió liberación That receive freedom Espíritu de Dios Holy Spirit of the Lord Seas tu obrando That it may be you working Every day With them Hay cosas que faltaron There are things that were missing To leave Pero yo te pido Que tú les guíes Que you guide them Throughout the weeks That they can continue to have freedoms Conforme a tu voluntad According to your will Guíalos Guide them Te pido que selle Esta liberación That freedom En el nombre de Jesús In the name of Jesus Y te pido, mi amado Dios And I ask you, beloved God Por cada persona For every person Sus peticiones Their requests Para que sus matrimonios So that Sus familias Their families Sean restauradas May be restored Their marriage Restored Y aquello que pidieron Por mejor empleo En los que pidieron Por mejor empleo O por cualquier situación Que ellos hayan clamado Que seas tú Sorprendiéndolos Esta semana This week Señor mira los sillones Que están aquí Sorprendelos Que sus familiares Vengan con ellos Y se sienten En estos sillones En estos sillones Separamos Estos sillones Para estas familias Por dos familias En el nombre de Jesús Gracias Señor A ti la gloria Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios Amén Oh Dios Todavía Todavía el Señor me muestra Pero si tú te quieres ir así O tiene vergüenza Y si es por internet No tenga duda Pero el Señor Me está mostrando Que quiere sanar a alguien De una pierna Muchas veces Los jueves No ha pasado igual Que se quedan callados Y después cuando las personas Se van Vienen y no dicen Era yo Dios te quiere sanar Esa persona Con ese dolor En la pierna En la cadera En tus pies Y si es por internet No tenga duda El Espíritu de Dios Te quiere sanar No impida Que ese milagro Llegue a tu vida Go to your life Espíritu de Dios Te presenta esta persona Y oro Para que seas tú Obrando en ellos Trata con ellos Treat with them En el nombre de Jesús Amén 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 Amén. Amén.